Bueno, pues aquí lo tenemos, amigos y amigas, un cheto Nada, en cuanto literalmente lo he spawneado, he sabido que era cheto Así que lo primero que vamos a hacer va a ser meterle perma, obviamente Bueno, meterle perma, como si estuviese un chat de esto, ¿no? Denunciar por trampas, eso lo tenemos todo claro Y aparte, pues, bueno, un cheto más, amigos y amigas ¡Qué cool! ¿Cómo estáis? Like, suscripción, chalades, amigos Lo que se va a cargar el juego En verdad no, en verdad, aparte de esto, obviamente, el juego morirá Por muchas otras cosas, sobre todo por la falta de contenido Pero una gran parte va a ser por esto, ¿no? De hecho, lo comentaba esta mañana con Melo De que en el año 7 de este año, vamos por la segunda temporada Ya sabéis que esta semana, amigos y amigas, se viene la revelación de la tercera temporada Es que es imposible, tipo Ahora lo mato en la próxima ronda, ¿eh, chavales? Ahora lo mato en la próxima ronda Tipo, es que no, no, wow Lo he estado comentando con Melo esta mañana De hecho, este skin que lleva de accesorios solamente la tienen ¡Oh, mira! ¿Quién se ha salido? Ah, bueno, son tres Esa skin de accesorios solamente la tienen literalmente muy poquita gente dentro del juego Porque es una skin de desarrollador del juego, ¿vale? Entonces, bueno, la tiene mi colega Antonio, la verdad A ver, ¿qué personaje nos podemos pillar para joder al puto cheto? A ver, no podemos joderle porque realmente tiene speed, ¿no? Entonces, la única manera de joderle es matarle, ¿no? Entonces, vamos a matarle, ya está Vamos a matarle y ya está Entonces, bueno, lo he estado comentando esta mañana De que el año 7 En teoría iba a ser el año que iba a evolucionar de nuevo Rainbow Six Dicho por los propios desarrolladores del juego Iba a ser el juego El año, perdón Más ambicioso Y con más contenido del juego Y está siendo el año En el que más gente está dejando de jugar Sobre todo gente creadora de contenido Al final Veo mucho más importante que deje de jugar un creador de contenido Súper importante de la comunidad Antes que, para que os hagáis una idea Doscientas personas O cuatrocientas O quinientas O mil personas, ¿vale? Entonces, yo lo comparo así en ese sentido, ¿no? Y entonces, este año Bueno, por la segunda temporada Todavía quedan dos más Ya sabéis que cada temporada son tres meses Este año mucho creador de contenido Mucha gente está dejando de jugar Y de verdad que es una completa barbaridad, tío Es una completa barbaridad De lo que ha pasado a ser el año más ambicioso de Rainbow Six A ser el año, pues eso, ¿no? De hecho, mira, voy a sacar captura a mi colega Dame un segundo Me voy a sacar captura a mi colega Míralo La madre que lo parió La madre que te parió La madre que te parió Sinvergüenza Tu puta madre Entonces, eso es lo que os digo ¿Ha pasado el año más ambicioso? Va a ti idea, ¿por qué? ¿Guay? Le voy a preguntar a ver qué me dice Will Ticaban En verdad me tendría que haber ruido con Hs, ¿no? ¿Sabéis que lo que se ruiden con Hs? No con Js Es una barbaridad Puto cheto de nerda hecha, ¿vale? Qué puto asco A ver, para la gente que no me sepa Te pueden manear, ¿vale? O te pueden poner... No te pueden manear, ¿vale? Pero te pueden poner un... Una... Tipo lo que tengo yo ahora para la siguiente partida, ¿vale? Eso lo comentamos hace poco Y eso, la verdad Eso, la verdad Ojo Ahora si me piqué por la izquierda Le puedo matar Bueno No creo que se abra, ¿no? No, el tío no se va a abrir, yo creo No Bueno, es un puto dron, bro Es un puto dron eso, bro Bueno, entonces lo que os digo Pues eso, la verdad Que es un poco... Un poco de... Da un poco de pena, pero bueno Bueno Están puseando para atrás ¿No? Pongo cargador ¿Vale? Solo queda un agente de los defensores Ok Me tenían ya visto, la verdad Me tenían ya visto Estaba bastante complicado esto Pensaba que a la Meluche le había matado El de atrás, la verdad Pero bueno, lo que os digo Al final Yo que se da un poco de pena, ¿no? Pero bueno Esta semana, gente Es muy importante que sepáis Que este domingo El día 21 de agosto Se va a revelar Revelar La tercera temporada de Este año 7 ¿Vale? Se va a revelar Se va a revelar Todo el contenido con el que va a venir Esta nueva temporada De Red Music Se es un poco claro Que estoy diciendo esto Cuando estoy jugando con un putochito Las cosas no van muy bien Ya lo sabemos todos Pero igualmente lo quiero decir Y lo quiero decir En todos los vídeos que vaya a hacer Durante esta semana Para que lo sepáis ¿Por qué? Porque es un día súper importantísimo Porque vamos a conocer El contenido que va a venir Con esta nueva temporada Ya sabéis que hay un total De cuatro temporadas en un año Vamos por la segunda El día 21 de agosto Es decir, este mismo domingo Se va a revelar La tercera temporada De este año 7 Ya sabemos el contenido que viene Lo he estado también comentando Esta mañana Y pues bueno Pero vamos a ver qué pasa Para la gente que no lo sepa Así que tiene un poco de mentalidad Lo que se venía era Oh, no vine a reforzar ¿Por qué estoy reforzando? No, no, no refuerces bro No refuerces bro Lo que se viene para esta temporada 3 Que se anunció en el panel Era un mapa adicional Que se viene para competitivo ¿Vale? Un mapa adicional Que se viene para el competitivo Luego Se vienen cambios de balance En lo que son operadores y más Entre ellos Ya está De manera oficial Dicho que se venía El cambio a las LMGs ¿Vale? Y mira Se han rendido Vale, bueno Pues nada, la verdad Y pues bueno Se vienen Por supuesto No operador Con nacionalidad de Singapur Y que más cosas se vienen Realmente eso es lo más importante Porque el arranque Top.0 Lo han cambiado Se ve obviamente Un modo Un modo tocho Y un modo arcade Y se vienen pequeños cambios En la reputación Y ese tipo de cosas Así que todo el mundo Atento al día 21 de agosto Es decir Este domingo ¿Por qué? Porque se viene la revelación De esta tercera temporada De este año 7 Esta penúltima temporada De este año 7 Confiemos En que esto remonte Amigos y amigas Así que espero que os haya gustado Este vídeo Un vídeo triste La verdad Me da tristeza Hacer este tipo de vídeos Y encontrarme con este tipo de personas Pero bueno Es lo que hay supongo Así que nada Es lo que tiene ¿Vale? Espero que os haya molado No se puede hacer mucho más Que entre este tipo de gente Así que nada Un placer Y nos vemos En la próxima Chao, chao Ese de vos Adiós